El mundo de las fritas Es muy divertido Somos fruitis dulces, sí Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fruitis buenos, sí Traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Capacho y mochilo Siempre van con pincho Siempre van con pincho Somos fruitis sabios, sí Amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros Siempre nos ayuda Somos fruitis frescos, sí Asuntos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes Somos negros y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Como cada mañana el sol se levanta por el horizonte para iluminar el bosque de los frutos Sin embargo hoy, un terrible peligro se cierne sobre el hermoso bosque. ¡El cinco! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, dale, cuidado que me vais a romper por la mitad! ¡Vaís para! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! Muy bien, veo que estáis en forma. Buenos días, deportistas. Hola, Sandío. ¿Quieres hacer gimnasia con nosotros? Verás que bien te lo vas a pasar. Sí, Mayra, estupendo para conservar la figura. ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil. Además, no hace falta ni que te muevas del sitio. Agáchate. ¿Así está bien? ¿Y ahora qué más? ¡Perfecto! No te muevas. Te pondremos unos calzos para que no ruedes. Recordad, tenéis que saltar con fuerza y elegancia. ¡Adelante! No está mal, pero tenéis mucho que practicar. Observad atentos y aprended de mí. Esc Lac Descobre, ¿verdad? ¿Qué es tu? ¡Qué sol tan precioso! ¡Realmente un bonito día! ¡Papasea! ¡Carno salvaje! ¡Cuando te atrape ya verás! ¡Te voy a arrancar los malditos pinchos! Será mejor que me vaya al bosque que es más seguro. Allí podré componer uno de mis inmortales poemas mientras me he hecho una siestecita. ¡Hola, gazpacho! ¡Hola, chavalines! Si que habéis madrugado esta mañana, ¿a dónde vais tan contentos y dichosos? A dar un paseo por el bosque. ¿Quieres venir? Naturalmente que os acompañaré. Precisamente pensaba dar un garbeo. ¡Estupendo! Así podrás ayudarnos a plantar los árboles que llevo en la mochila. ¡Harto ahí! ¡No te envales! ¡Yo voy a pasear, no a trabajar! Plantaremos en este claro. Mientras vosotros lo hacéis, yo daré una vuelta para comprobar que no hay ningún bicho por ahí. ¡Sí! Tom, ¡qué raíces tan sabrosas! ¡Bueh! ¡Son un asco! ¡Una porquería! Pues tendrás que acostumbrarte. No tenemos más para comer. Voy a comer una deliciosa piña tropical. Yo que tú no molestaría a gazpacho. No lo voy a molestar, solo me lo voy a comer. No conseguirá cazarlo. No le saldrá bien, ¿segur? ¡Ay! Es increíble, lo ha conseguido. ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Fuérdame, cochino! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! Pero, cochino, ¿por qué narices te metes siempre conmigo? ¿Es que acaso te he hecho yo alguna cosa? Nada, sí, yo te aprecio mucho. Pero tú eres fruta y a mí me gusta mucho comer fruta. Pues come hierba, que está muy buena. ¡Eh! ¡Pero qué veo! ¡Cuántos árboles cortados! ¡Qué horror! ¿Quién habrá sido el sinvergüenza que ha hecho esa barbaridad? Continuad cortando. ¡Ah! ¡Qué canallas! ¡Están destruyendo el bosque! ¡No lo permitiré! ¡Los voy a machacar, aplastar, hacer picadillo! ¡No te pongas nervioso, cochino! ¡Andre, estate quieto! Que esto hay que arreglarlo utilizando la estrategia, el cálculo y el intelecto. Hazle caso a Gazpacho. Tienes razón. Bien, lo primero que vamos a hacer es impedir que sigan cortando. De acuerdo, vamos a por ello. ¡Solo, toque! ¡No seas bruto y suelta el palo! Y escucha mi plazo. ¡Maldita sea! La madera de estos árboles es muy dura. Se han roto todas las sierras. Dejaremos de cortar por hoy. Mañana volveremos con sierras más potentes. ¡Vámonos! ¡Qué idea tan genial has tenido, Gazpacho! ¡Como todas las mías! ¡Soy un genio de la estrategia! Mañana cuando vuelvan les pondremos otra vez piedras. No, utilizaremos medios más contundentes para que no vuelvan. Vamos a buscar a Mochilo que nos echará una mano. Bueno, con este hemos terminado. Ya podemos descansar. ¡Eh! ¡Los cochinos quieren comerse Gazpacho! No quieren comerme, sino ayudarme. ¿Los cochinos te ayudan? ¿A qué? Seguirme, que por el camino os lo cuento. ¡Seguirme, amiguete! ¡Lo han destrozado todo! ¡Qué pena! ¡Pobres árboles! Y pobres de nosotros. Sin árboles no hay raíces. ¿Qué comeremos? ¡Fruetes! ¡Mira, cochino, que te va a dar un guantazo en todos los morros! Tenemos que echar a esos humanos de aquí antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué te ríes, Cumba? ¿Qué es lo que te hace tanta gracia, dime? De la idea que se me ha ocurrido para que se vayan. ¡Escuchad todos! ¡Están descargando nuevas sierras para cortar árboles! Muy bien, pues vamos a iniciar la operación Salvemos el bosque. Está todo muy atento que entraremos en acción. ¡Comprobad que las sierras funcionen correctamente! Dentro de media hora marcharemos a cortar árboles. ¡Esta vez no quiero errores! ¡Vaya, hombre! ¡Qué mala pata con la de sitio que hay! ¡Ha tenido que sentarse encima de la sierra! ¡Y ahora cómo se la quitamos! ¡Muy fácilmente! ¡Por una vez me alegro de que tenga pincho. ¡Dame la sierra! La operación ha sido un éxito. Solo faltan por romper aquellas tres sierras. La operación ha sido un éxito. ¿Cómo es posible? Hace apenas un minuto estas sierras eran nuevas y ahora están totalmente destrozadas. No entiendo qué puede haber ocurrido. Es posible que los duendes del bosque se hayan enfadado y las hayan roto. ¡No digas bobadas! Esto es un sabotaje. Cuando coja el culpable se acordará de mí. ¿Y ahora qué hacemos sin sierras? No podemos cortar árboles. Cogeré el camión e iré a buscar más sierras. Ve como tengo razón. Son los duendes del bosque que no quieren que cortemos los árboles. Yo me largo. Ha salido perfectamente. Parece mentira. Es la primera vez que te sale una cosa bien. Eso es porque sigues mi consejo. Sigue así y llegará lejos. Te lo dice un genio. Espero que esos leñadores no vuelvan jamás a pisar este bosque. No sé. No estoy yo tan seguro. Creo que haríamos bien en tenerlos vigilados. ¿Cómo? Desde el globo. Es una buena idea. Podéis hincharlo mientras yo calculo de un modo científico la velocidad del viento. Menudo científico de pacotilla estás tú hecho. Mucha envidia es lo que hay. Ya quisieras tú tener los conocimientos que yo poseo del arte de volar. ¿Me salgo mochila? Sí. Veo a los leñadores. ¿Qué hacen? Van hacia un barco. ¡Estupendo! Eso quiere decir que se largan. Creo que no. Están descargando otro camión y más sierras. Será un balaje. ¿Otra vez quieren cortar árboles? Amigos, creo que habrá que darles otro escarmiento. ¡Sí! Y les pincharé otra vez así. ¿Se puede saber por qué pinchar el globo? ¡Dime! ¡Así es más divertida la bajada! ¡Qué balasombra tiene! ¡Qué balasombra tiene! Gracias, amigo cochino. Menudo trompazo me da en la cabeza. Menos mal que nadie se ha hecho ningún daño. Aquí vienen tu amigo cochino y Cuba. Bueno, ya estamos. Solo falta Pincho. Seguro que está haciendo alguna de la suya. ¿Eh? ¡Escondeos! ¡Marchan de nuevo a cortar árboles! Sí, lo malo es que no podemos seguirlos. ¡Mirad! Allí está Pincho, como una está. ¡Pero queda ahí parado! ¡Lo van a descubrir! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Que te vayas! ¡Muy bien, Pincho! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Has estado muy bien, Pincho! ¡Eres fantástico y muy valiente! ¡Pero cómo has hecho para pinchar la rueda de un solo golpe! ¡Es que tengo mucha práctica! Aprovecharemos ahora para romper las sierras que tengan en el barco. Será difícil subir al barco. Está vigilado por un hombre armado. Quedaos aquí. Yo lo intentaré. ¿Puedo acompañarte? No. Será más fácil si voy yo solo. ¡Ah! Voy a ayudar a Mochila. ¿Pero qué haces, chiquilla? ¡Vuelve aquí! ¡Esa gente es muy peligrosa! ¡Pobrecillo! ¡Ya lo van a descubrir! No, si distraemos al vigilante. ¿Cómo lo vamos a distraer? ¡Muy fácil! ¡Sal corriendo! ¿Qué dices? ¡Que corra! ¡Sí! ¡Para que me cace y me meta en el horno! ¡Pinchón! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Un joven! ¡Qué mala suerte tiene el pobre! ¡Al final siempre acaba recibiendo! ¡Esta vez acabará bien! ¡Yo le ayudaré! ¡Me escapé! ¡Qué justito idea esta vez! ¡Muy bien, cochinillo! ¡Ha estado fenómeno! ¡Qué miedo he pasado! ¡Silencio, amigo! ¡Se acerca el vigilante del barco y me parece que está furioso! ¡Suscríbete! 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 ¡Cumba! ¿Qué haces aquí? ¡Quería ayudarte! ¡Está bien! ¡Vamos a la bodega! ¡De acuerdo! ¡Con esto se puede cortar toda una selva! ¡Pues ya no cortarán ni una rama más! ¡Ya está listo! ¡Podemos seguir! ¡Subid rápido al camión! ¡No perdamos más tiempo! ¡Espere, jefe! ¡No podemos! ¡Estas sierras se rompieron al volcarse el camión! ¡Maldición! ¡Volvamos al barco a buscar más sierras! ¡Esta es la última! ¡Ya podemos largarnos! ¡Volvamos a por ellos! Tranquilo, vamos a esperar. A ver si salen Mochilo y Pumba. No creo que puedan salir. Te equivocas, cochino. Mochilo es un plátano que se la sabe toda con decirte que es casi tan listo como yo. ¡Ahí es nada! Hola amigos, soy uno de los plátanos que tenéis almacenados y como hace calor, me voy a dar una vuelta. ¡Hasta luego! Y vigila bien para que nadie robe nada. ¿Qué haces aquí como un pasmarote? He visto un plátano enorme que habla. ¿Pero qué dices? ¿Estás borracho? ¿Eh? ¡Las sierras! ¿Dónde están? ¡Han desaparecido todas! ¡Se las habrá llevado el plátano! ¡Ah! ¡Y esto es para volverse loco! Ya te dije que se salvarían. Con Mochilo no hay quien pueda. ¡Cómo ha ido todo! ¡Muy bien! ¡Les hemos tirado todas las sierras al mar! ¡Todas no! Todavía quedan algunas en el camión. Se las quitaremos ahora. No, esta noche las romperemos. Ahora será muy difícil quitárselas. No, está chupado. Escucha el plan que acaba de pensar mi genial cabeza. ¿Habéis oído ese ruido tan extraño? ¡Bah! Debe ser algún chucho que lleva una lata atada al rabo. ¡Son lobos! ¡Lobos! ¡Los hemos asustado! ¡Mira cómo huyen! ¡Parecen conejos asustados! ¡No te fíes y agáchate! Están armados. Ahora sí que estamos perdidos. ¡Ahora me toca a mí! ¡Verán! ¡Eso es quien es pincho! ¡Fantasmas! 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 Y ahora, para acabar la fiesta, la traca final. ¡Fantasmas volados! ¡Subid al marco rápido! ¡Este bosque está embrujado! ¡Bien! ¡Los hemos vencido! ¡Esos ya no vuelven más por aquí! ¿Qué, amigo cochinillo? ¿Estás contento? Te voy a ser muy sincero, gazpacho. Jamás había sido tan feliz como hoy. Y todo gracias a vosotros. ¡Sois estupendos! ¡Estupendos y geniales! ¡Somos los más listos del bosque! ¡Sobre todo tú, gazpacho! A mí al listo, a poeta y a modesto, no hay quien me gane. Y mis ideas son más luminosas que el show. Y mi sabiduría más infinita que el universo, que no es moco de pavo. Amigos míos, hoy es un día grande. Así que vamos a celebrarlo bailando la más grande de las canciones. O sea, sí, la mía. Estupendos todos los bichos y no hagáis el remolón. Que aquí está el gran gazpacho, os dará un puesto buen. Gazpacho, gazpacho, es un genio de gran valor. Gazpacho, gazpacho, de los bítis es el mejor. Es gazpacho, el más valiente y también el más genial. Ha pasado por mil peligros y aventuras sin igual. Gazpacho, gazpacho, es un genio de gran valor. Gazpacho, gazpacho, de los bítis es el mejor. Gazpacho, 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 de los bítis es el mejor. Gazpacho, 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 gazpacho. Me gusta ver el bosque, las flores ver crecer. Las árboles fuertes que he visto nacer. Qué lindo es el bosque al amanecer. Y en tus riachuelos me gusta beber. Me gusta el bosque, los pájaros cantar, las ranas rojando, saltando sin pesar, estrellas lo cubren al anochecer, el bosque es bonito y se abre a querer. Es tu bosque, es mi bosque, respetemos nuestra bosque, es tu bosque, es mi bosque, respetemos siempre el bosque. Me gusta el bosque, sus voces escuchar, las aguas corriendo, el viento sin bar, ya viene el otoño, el bosque dormirá, y en la primavera todo florecerá. Es tu bosque, es mi bosque, respetemos siempre el bosque. Es tu bosque, es mi bosque, respetemos siempre el bosque. Es tu bosque, es mi bosque, respetemos nuestra bosque.